Última hora acerca del escándalo Jaime del Burgo, ya sabéis que aquí cada día vamos comentando todas las informaciones que salen respecto a este tema. Esto por supuesto no significa que todas las asumamos como ciertas, habrá algunas que nos puedan resultar más creíbles y otras menos. Tenemos mucho de que hablar, no solo a nivel de noticias, sino también a nivel de tratamiento mediático, porque está habiendo mucho movimiento en las últimas horas y cambios, diría que importantes y que llaman mucho la atención. Principalmente que ahora sí parece que por fin se ha abierto la veda en las televisiones, o por lo menos en Antena 3, donde han hablado abiertamente acerca de todo esto en el programa Espejo Público. A esto se le suma también una importante movilización de algunos sectores en redes sociales a favor de Letizia, y la sensación es que parece que algo se está moviendo, no sabemos si está detrás la casa real o no, pero es verdad que esa respuesta además está teniendo especial virulencia. Sorprendentemente no contra Jaime del Burgo, sino contra Jaime Peñafiel, a quien le están cayendo ataques bastante duros, como ahora vamos a comprobar. En algunos casos podríamos decir que incluso directamente hablamos de descalificativos. Pero a pesar de todo las informaciones no paran, y la última de todas, publicado una vez más por este digital catalán, tan asiduo en el tratamiento de este asunto, que en el día de hoy asegura que Juan Carlos I ya habría puesto fecha de salida a Letizia en Zarzuela, que en emérito ya habla de la reina como la ex-mujer de Felipe VI. Se remiten en este sentido a unas declaraciones que daba la periodista Pilar Eire recientemente, que tras las imágenes de la Pascua militar aseguraba que este matrimonio está pasando por una crisis absoluta y tremenda. Él tendría que estar orgullosa de su mujer, pero mira hacia otro lado porque no quiere tener nada que ver con esto. Todo fue gélido y muy frío. Antes siempre había miradas de complicidad entre ellos. Hay un momento del discurso de Felipe en el que habla del cumpleaños que habrá este año y ni menciona el vigésimo aniversario de su matrimonio. No se sabe si Felipe sabía de esta hipotética infidelidad de Letizia con el cuñado o si se ha enterado ahora, lo que explicaría su gran enojo. Me parece también importante lo que dice Pilar Eire que ¿por qué? Por una cosa, fundamentalmente. Porque aquí, como ya he dicho antes, se están cargando las tintas contra Jaime Peña Fiel, se está diciendo que este señor no tiene ninguna credibilidad porque actúa movido por el ánimo de venganza, que no seré yo quien niegue que evidentemente Jaime Peña Fiel, pues a Letizia le tiene cierta inquina, por no decir bastante, pero claro, cuando llega Pilar Eire y confirma por sus informaciones que efectivamente hay una crisis en el matrimonio, a mí por lo menos Pilar Eire no me parece sospechosa de ser detractora de la reina Letizia. Yo no sé si será verdad lo que cuenta o no Jaime del Burgo. Hasta que no vea las supuestas pruebas que dice tener, no me lo terminaré de creer, pero desde luego da la sensación de que, si es verdad lo que dice Pilar Eire, que repito, no me parece sospechosa de nada, algo debe estar pasando. Pero bueno, dicho todo esto, seguimos con lo que se cuenta en la noticia. Mientras tanto, hay fuentes que acusan a Juan Carlos I de estar detrás de las informaciones que señalan a Letizia. Y aunque se desconoce si realmente es así, lo cierto es que el emérito ya habla de Letizia como la mujer de su hijo. Sabe que el matrimonio está roto y que el cese de la convivencia no anunciado ya es de facto. Abril de 2025, con la mayoría de edad de la infanta Sofía, es la fecha clave para tramitar el divorcio. Pues otra cosa igual, yo por lo menos hasta que no lo vea no me lo terminaré de creer, pero eso es lo que se viene diciendo. Entonces, las dos hijas serán mayores de edad y no habrá problemas con su custodia. Mientras tanto, hacen vida por separado. Aunque como Eire le reconoció a Elena García Melero, en TV3, puede que el matrimonio de Felipe y Letizia no aguante más allá de este año. Bueno, pues yo no sé si será verdad esto que cuentan de que Juan Carlos I ya da por finiguitado el matrimonio de su hijo. Lo único que sé es lo que pudimos ver no hace demasiado tiempo, el pasado 20 de diciembre, cuando todos se sentaron en la misma mesa en el cumpleaños de la infanta Elena. Y precisamente de lo ocurrido en este día, se habla en esta otra noticia, en la que se dice que la infanta Elena organizó un encuentro privado entre Felipe VI y su padre para decidir qué hacer con Letizia. Cuentan que se ha sabido recientemente que la infanta Elena aprovechó este encuentro para propiciar una conversación crucial entre Felipe y su padre Juan Carlos. El propósito era abordar cómo gestionar las informaciones relacionadas con las presuntas infidelidades de la reina Letizia, las cuales afectan a la imagen de Felipe VI y la corona española en general. Juan Carlos I, por su parte, aconsejó a su hijo que se alejara de Letizia. Primero, considerando la interrupción de la convivencia, similar a lo que hicieron Elena y Jaime de Marichalar, y posteriormente planteando la posibilidad del divorcio. Juan Carlos tiene conocimiento de que lo peor de las revelaciones de Edelburgo aún está por llegar, ya que está escribiendo un libro que promete ser una bomba contra el matrimonio y Letizia. Y ahora lo más importante es proteger a Leonor y su futuro reinado, aunque ello cueste la cabeza de Letizia. Y de Juan Carlos I pasamos al padre de Letizia, Jesús Ortiz, quien también ha sido protagonista de esta otra noticia, en la que se dice que no aguanta. El acoso y derribo contra sus hijas, y que estaría muy indignado con Zarzuela porque considera que lo están permitiendo. Que bueno, considera no. Es que realmente lo están permitiendo. Es una realidad. Hablan de esa información tan bestia que dio Jaime Peñafiel recientemente en un canal de YouTube, en la que aseguraba que en realidad... Bueno, él no lo aseguraba. Él decía que se lo había dicho una fuente que consideraba fiable. Según la cual, Letizia se quedó embarazada por una donación de óvulos de su hermana Erika Ortiz. Y que además todo esto estaría relacionado con los motivos por los que Erika decidió quitarse la vida. Bueno, pues el caso es que la revelación de esta información, que bueno, yo ni siquiera me atrevería a llamarlo información, me parece más un rumor. No sé cuál es la fuente de Jaime Peñafiel, pero ya hemos visto que esta historia viene circulando desde hace mucho tiempo en foros y en blogs. Pero el caso es que se dice que todo esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Jesús Ortiz. El padre de Letizia, Telma y Erika, está harto del acoso y derribo que están recibiendo a sus hijas. Que se esté diciendo de todo de sus hijas, sin que Zarzuela mueva un dedo, tiene indignado a Jesús. Considera que a Zarzuela le va de lujo la caída de Letizia. Y denuncia que se está ensuciando el nombre de sus hijas gratuitamente. Ya os comentaba al comienzo del vídeo que en redes sociales se está publicando una oleada de mensajes, al menos por parte de cierto sector, en defensa de Letizia. Y atacando a Jaime Peñafiel, es curioso porque en numerosos medios que no han hablado de todo lo relacionado con Jaime del Burgo, pues ahora sí se están haciendo eco de esta réplica en las redes sociales, así lo recoge por ejemplo la cadena SER, que cita el mensaje de un usuario que dice «Soy republicano, pero la reina tiene mi apoyo». Oleada de mensajes en defensa de Letizia tras las palabras misóginas de Jaime Peñafiel. El mensaje lo publicaba este escritor, Esteban Navarro Soriano, que decía además que después de ver lo que hace y dice Jaime Peñafiel de Letizia Ortiz «No puedo más que manifestar mi apoyo a la reina y mi repulsa contra los ataques miserables de este resentido». Que vuelvo a insistir en lo mismo, me parece curioso que se esté centrando el tiro en Jaime Peñafiel cuando a fin de cuentas él lo que hace es escribir un libro en el que se recoge el testimonio del escuñado de Letizia. Que luego es verdad que aparte del libro ha podido decir otras cosas bastante fuertes, como lo que comentábamos antes del tema de Erika Ortiz. Eso también es cierto y no lo vamos a negar. Pero el centro de la cuestión no deja de ser que hay una persona que asegura que tuvo una relación con Letizia cuando ésta ya estaba con Felipe VI, que esta persona además resulta que es su escuñado. Pero en lugar de atacarle o rebatirle a él, parece que esa respuesta es contra Jaime Peñafiel. Aquí tenemos también este otro tuit publicado por la periodista y escritora Luz Sánchez Mellado. Al final no podemos negar tampoco que la mayoría de estos mensajes vienen de personalidades que se consideran más afines al pro-racismo. Dice en este caso Jaime Peñafiel, vocero de Jaime del Burgo, se está dejando la piel en el pellejo para consolidar a la reina Letizia como gran activo de la monarquía española. La ola de solidaridad con Letizia que desatan sus insidias y su acoso a la reina es prácticamente unánime. Que bueno, yo particularmente tampoco tengo la sensación de que sea tan unánime. Yo creo que hay opiniones para todos los gustos. Habrá gente que efectivamente no se crea nada, habrá gente que a lo mejor se crea una parte y habrá gente que incluso se crea todo. Aquí tenemos a Rosa Villacastín, cuyo mensaje ya comentamos ayer en un vídeo anterior, que decía, si lo que pretendía Peñafiel era desprestigiar a Letizia, le ha salido mal la jugada. Las mujeres y muchos hombres están a su favor y contra el machismo de quienes se creen más que nadie. Que la nieta de un taxista hoy sea la reina de España es para sentirse orgullosos. Bueno, como digo, mi opinión sobre este mensaje ya la di en el día de ayer, o sea que tampoco me voy a repetir. Tenemos también un mensaje de Ana Pastor, yo creo que queda bastante claro de qué sector ideológico está viniendo principalmente este apoyo a Letizia en las redes sociales. Dice, las campañas contra Letizia no son nuevas y suelen venir siempre del mismo lado, pero ahora que es reina son más virulentas y mezquinas. Y de todos estos mensajes hay que decir que el más destacado de todos, por tratarse de quien se trata, ha sido el de la ministra Teresa Rivera, quien también ha querido salir a dar su apoyo a Letizia a través de las redes sociales. Y estas han sido sus palabras, sumo mi apoyo a la reina y mi reproche y condena a una actitud y unas palabras inaceptables que producen bochorno y vergüenza. Que precisamente ha sido este mensaje el que ha motivado que en el programa Espejo Público hayan hablado del tema. Ahora después vamos a ver las imágenes. Pero antes vamos a ver que quien también se ha pronunciado, en este caso además con unos términos durísimos, ha sido la periodista del Corazón Carmere Marchant, quien ha dicho, Jaime Peñafiel es un misógino, desnortado y mil cosas horribles más. Resentido porque la reina Sofía le negó audiencia cuando se murió su hija, ha dedicado su veneno a la emérita y su odio al actual por no concederle ni agua. Adora al ladrón huido, corrupto y vividor. Eso lo dice refiriéndose a Juan Carlos I. Habla también de la canallada de un misógino resentido, que ya no tiene nada que perder y que vocifera inventando coprófagas basuras. Me da un asco infinito. Bueno, pues está la cosa calentita como podemos comprobar y ahora sí que vamos a ver lo que se ha dicho sobre todo esto. Esta misma mañana en el programa Espejo Público de Antena 3, podemos decir que ahora ya sí de todas todas, el tema de Jaime del Burgo ha dejado de ser tabú en las televisiones españolas, si bien es cierto que lo que se habla es para echar por tierra su testimonio y el libro de Jaime Peñafiel. Pero no deja de ser una novedad sorprendente que ahora sí se hable de esto. Vemos y comentamos las imágenes a continuación. Incluso la ministra Teresa Rivera que aprovechaba su red social para decir sumo mi apoyo a la reina y mi reproche y condena a una actitud de unas palabras inaceptables que producen bochorno y vergüenza. Yo me pregunto si algo está cambiando. Y sobre todo a qué palabras se refieren. Bueno, a todo lo que se está diciendo en las redes sociales, evidentemente, porque solo se está diciendo ahí una serie de barbaridades, efectivamente, misógenas, y que no tienen ningún pozo de verdad. O al menos no hay pruebas que lo demuestren de momento y por lo tanto, periodísticamente, no tienen o no deben tener ninguna relevancia. Bueno, de todo esto ya estuvimos hablando de ayer, precisamente por unas declaraciones de esta misma persona, que está de colaborador en El Espejo Público, de Nacho Gai, que es el director de Vanitatis, que tacha de misógino todo lo que dicen Jaime del Burgo y Jaime Peñafiel, cosa que yo no termino de entender, porque hasta donde yo sé en la prensa del corazón, pues siempre se ha hablado de infidelidades y de esta clase de historias. Otra cosa es que le demos o no credibilidad, que sobre esto dice que el testimonio no tiene valor periodístico porque no hay pruebas, pero volvemos a lo mismo, pues será por cosas que se han dicho en la presa del corazón sin tener tampoco ninguna prueba. En este caso, es cierto que al menos de momento no tenemos ninguna prueba, lo que tenemos es un testimonio que es el del excuñado de Leticia, que yo creo que por tratarse de quien se trata, algo de relevancia tiene independientemente de que nos lo creamos o no, pero da la sensación de que con Leticia hay que ser sumamente exquisitos, cuando con otros muchos famosos, pues no se ha actuado de la misma forma. ¿Qué está cambiando? Es decir, una cosa es que la verdad, ¿por qué sale hoy Teresa Rivera? Hombre, es que si tenemos en cuenta lo que se están diciendo, las barbaridades que se están diciendo, es un poco una amenaza a la estabilidad del Estado, lo que se está diciendo. Yo creo que también el Estado y el gobierno formado parte del Estado tiene que decir, hombre, hasta aquí, un momento, ¿no? Porque lo que se está diciendo, ya digo, es que es una información o solo una serie de informaciones que realmente son muy preocupantes. Bueno, aquí que cada uno hable por su boca. Yo por lo menos, si por ejemplo el emérito también fue infiel a su mujer, pues tampoco es algo que yo vaya a aplaudir. Yo creo que al menos la mayoría de la gente no aplaudimos las infidelidades, ya se trate de hombres o de mujeres. A eso de que estuviésemos hablando de eso, a Leticia esto no se lo perdonaría. Y yo creo que quien ha querido hacer daño ha conseguido el efecto contrario. Pero esa es una pregunta que yo me hago, o sea, ¿quién está detrás de todo esto? Porque a mí me cuesta pensar que detrás de estas dos mentes tan mezquinas se pueda orquestar algo tan así. Yo creo que hay más, sobre todo en la difusión. En la ayuda a la difusión de estos mensajes tiene que haber algo más. Es decir, no se trata única y exclusivamente de dos señores casposos y clasistas que están contando una serie de historias y que además tienen claros argumentos de venganza. Esto es así, porque tienen relaciones personales con el personaje. Bueno, en el caso de Jaime Peñafiel, te lo puede comprar, que a lo mejor se actúa movido por la venganza, porque ya lo hemos dicho antes, que es verdad que nunca le ha caído bien precisamente Leticia. Pero en el caso de Jaime del Burgo, por ejemplo, tampoco sabemos exactamente qué motivo puede tener para vengarse de Leticia. Sino que tiene que haber más, sobre todo, en la facilitación y la difusión de todos estos mensajes que se están diciendo. La difusión de estos mensajes en las redes sociales. Bueno, pero eso es muy fácil. Sabes que en campañas políticas se ha hecho constantemente, sobre todo por parte de los dos extremos. Hemos pasado de una línea de comunicación de Casa Real en la que todo funcionaba a golpe de comunicado y muchos se han silenciado a todo lo contrario. Es decir, a que todo valga. A que en las redes sociales cualquier cosa se pueda publicar y además el eco es un eco internacional. Efectivamente es así. No es que este tema solo se haya hablado en redes sociales, es que también lo ha tratado toda la prensa internacional. Y luego yo no sé si será verdad eso de que dicen de que esto también no han podido inflar en las redes sociales, que yo creo que lo que dan a entender es que a lo mejor han podido utilizar bots o este tipo de cosas para que el asunto tenga más repercusión. Yo lo único que sé es que por lo menos durante las últimas semanas, ya casi estamos hablando de meses, este ha sido el tema que ha estado en la calle. Aunque en la televisión de aquí no lo hayan tratado. Eso es una realidad. Porque aquí hay medios como el tuyo que no se están haciendo eco, pero tú te vas a ir internacionalmente y todo el mundo está abriendo con grandes titulares de su historia. Pero lo llamativo es que aquí es verdad que yo creo que hemos recibido a la responsabilidad y sobre todo por un respeto a su vida privada. Bueno, por los medios hemos tratado por la prudencia y por no hacernos eco de lo que a todas luces es el enfado de un señor que se siente despechado. Pero si es que ese es el problema precisamente. Si Susana Griso dice, por ejemplo, que Jaime del Burgo es un despechado, entonces en realidad lo que está haciendo es corroborar su testimonio. Porque él lo que dice es que mantuvo una relación con Leticia. En cambio, si es todo mentira, como algunos dicen, Jaime del Burgo entonces no puede ser un despechado. ¿En qué quedamos entonces? Este señor miente o dice la verdad o dice la verdad y mienta medias. Pero lo llamativo es que la ministra de Defensa, Vagueta Robles, aprovechó un acto militar para prestar su apoyo públicamente a la reina. Y cabe pensar que no hablaba solo en su nombre, sino en nombre del gobierno. Quiero también agradecer muy especialmente a su majestad la reina, su diaria entrega y voluntad de servicio. No dude, señor, que las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil y el personal civil imitar del Ministerio de Defensa, seguiremos esforzándonos este año que empieza, con dedicación y con toda ilusión en esta, sin duda, apasionante labor que servía España. Muchas gracias. Tuvimos un debate, me acuerdo, cuando se pronunciaron estas palabras y aquí dijo Antonio Arraez que uno de los discursos que tuvo que pronunciar con los reyes delante fueron supervisados por Casa de Rey y que posiblemente la ministra Robles pasó la Casa del Rey este discurso. Lo que pasa es que esto lo entendemos ahora con la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos días. Porque al final no dejaba de ser un apoyo a la reina, el papel de la reina, como en su día hizo Leticia con la reina Sofía. El papel de la reina. ¿Qué ocurre? Que cuando pasan días y esa información continúa y ese eco continúa, yo creo que estas palabras tienen mucho mayor sentido. Y pregunto, ¿Casa Real qué debería hacer? A partir de ahora, ¿creéis que sería necesario un comunicado de las explicaciones, dejar pasar el tiempo? Es que yo creo que... Pues a mí, llamadme loco. Pero si Casa Real, tal y como dice Gema López, opta por dejar pasar el tiempo y no hacer nada, que es lo que viene haciendo hasta el momento, entonces yo no sé para qué tienen un equipo jurídico o un gabinete de comunicación si no es para abordar este tipo de cuestiones que ya vemos que se trata de un asunto de máxima gravedad. Estas declaraciones de repente de políticos tan relevante, yo creo que tiene que ver con lo que está pasando internamente en la Casa Real, porque yo esta mañana leyendo a Pilar Eire decía que realmente esto está teniendo consecuencias y está provocando un malestar e incluso una crisis, un poco dentro de la Casa Real interna. Entonces yo creo que toda esta respuesta de políticos y tal... Yo me lo mojaré un poco más, si leéis que la Casa Real es consciente o el gobierno o la ministra de turno han informado antes de vamos a publicar un tuit en defensa de la reina o vamos a hacer esas manifestaciones... El duño, el duño, el incluso sí. El señor escolar dijo cualquier discurso que se ponga enfrente de los reyes, los reyes son conocedores, es decir, que la reina lo sabía. Yo voy a ir un poquito más allá en la interpretación de este apoyo del PSOE, creo que en la ayuda a la difusión de estos mensajes creo que el gobierno tiene la sensación de que puede haber intereses políticos y que por lo tanto tiene que apoyar a la monarquía y luego hay un mensaje fundamental para la monarquía aquí del PSOE, que esto es así, el PSOE es el fino hilo que une a la estabilidad a la monarquía, porque siempre tendrá el apoyo de la derecha y tendrá en contra a los partidos independentistas. No, el Partido Popular lo tendrá al Partido Popular. Pero el sistema derecha no es lo que estamos hablando. Más allá de ese. No, al Partido Popular y siempre tendrá en contra a Podemos, a los partidos independentistas. Por lo tanto, la estabilidad de la monarquía depende del Partido Socialista. Yo creo que es un mensaje a la monarquía. Estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Pero venimos de unos tiempos en los que era completamente al contrario. Nada se hablaba. ¿Dónde está la línea entre lo que se debe saber y no se debe saber respecto a todo lo que se está publicando? Es un debate muy complicado para mí. Claro. Yo creo que los reyes no tienen derecho a vida privada. Sí a vida íntima, que es otra cosa completamente distinta que tiene que ver más con la sexualidad, con cosas muy... No tenemos por qué saber lo que pasa dentro de su arcobá. Esto es terrible, ¿no? Se contó lo a vida íntima. Y entonces hay algunas cosas que se están contando que sí que pertenecen a la vida íntima. Pero yo creo que lo peor de todo es que no hay pruebas Bueno, yo creo que aquí cuando Nacho Gai habla de señores machistas y clasistas al final él solo pierde toda la razón. Tampoco creo que sea necesario aludir a ese tipo de términos para restar credibilidad a lo que cuentan. Al final, sí, a Jaime Peña Fiel lo podemos conocer más o menos porque ya lleva mucho tiempo o muchos años en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, yo no me atrevería a decir si Jaime del Burgo es machista o es clasista porque seamos realistas. Tampoco sabemos demasiado de él más allá de su matrimonio con Thelma Ortiz no sabemos cómo es este señor en realidad y qué es lo que le mueve a actuar de esta forma. Imagínate que tuvieses las pruebas como director de medio tú publicarías eso. Depende de qué temas estuviésemos hablando. Si es una información que verdaderamente puede afectar al devenir del Estado o puede tener información A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, estamos hablando de si Leticia dentro de una alcoba hace una cosa o hace otra escuchadme. No, no, cuidado. A ver, a mí es que esto me parece muy tramposo porque está diciendo que no hay por qué hablar de lo que Leticia hace dentro de una alcoba. No, no, es que nadie está hablando de esto. Lo que se está hablando que yo creo que es lo más destacable de ese libro y del testimonio de Jaime del Burgo es de una supuesta infidelidad. Si tampoco se puede hablar de estas cosas pues entonces nada. Se termina la prensa del corazón en España y que este señor cierra el periódico que dirige porque entonces no tiene ningún sentido. Ni hablamos de Leticia pero tampoco hablamos por ejemplo de Juan Carlos I ni tampoco hablamos de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova y de cualquier famoso que se ha visto involucrado en un asunto de este tipo. Esto no es un tema de alcoba esto es un enredo de los del corazón de toda la vida con independencia de que en este caso sea cierto o no pero es que parece que porque se trate de la reina Leticia ya nos tenemos que poner súper dignos y es algo intocable y ni siquiera se puede hablar de ello. Que luego es verdad que hay otras cosas que se han hablado en los últimos días como lo que hemos dicho antes lo de Erika Ortiz o por ejemplo lo de poner en duda la orientación sexual de Felipe VI que eso ya sí que a lo mejor no debería tener cabida porque ya no está basado en nada si acaso en rumores que llevan circulando desde hace años pues eso sí te lo puedo comprar pero lo de Jaime del Burgo vuelvo a decirlo estamos ante un testimonio sin pruebas pero es el escuñado de Leticia tampoco es que lo diga yo o lo diga un cualquiera por esa regla de tres por ejemplo tampoco tendrían que haber sacado hace poco Ángel Cristo Junior en televisión porque por mucho que sea el hijo de Bárbara Rey claro como no sacó ninguna prueba su testimonio tampoco tendría periodísticamente valor al menos ese es el criterio que dice tener Nacho Gai que luego estoy seguro que para muchos otros temas o muchos otros personajes no lo sigue de manera coherente pero bueno que por cierto ahora que nos ponemos tan puntillosos con lo que se debe tratar o no se debe tratar en un medio de comunicación yo me pregunto si por ejemplo el publicar una sentencia condenatoria a una menor de edad como sucedió en el caso de Rocío Flores documento que precisamente fue publicado por este periodista en su medio si eso también debería tener cabida en un medio de comunicación porque claro esto parece la líder embudo lo ancho para algunos y lo estrecho para otros las amantes de rey Juan Carlos se ha hablado y era vida privada se han silenciado muchas cosas pero se han contado otras muchas los tiempos también han cambiado por eso estoy preguntando los medios en este punto ¿qué tienen que hacer? ¿vosotros creéis que si hubiese pruebas certificadas los medios se atreverían a publicar determinadas informaciones? yo creo que se atrevería alguno uno en otro lado es un esfuerzo muy importante lo que evidentemente forma parte de tu vida más íntima y más personal pero precisamente eso va a generar un hambre un hambre mediante lo que a mí por ejemplo en el pasado y todos recordaréis un libro por ejemplo del primo de Letizia donde en fin había documentos concienciales historial médico de la propia preciosa entonces no lo puedes hacer con nadie yo no me estoy respondiendo a un detalle médico o algo de ese tipo si de repente hay una prueba de que realmente hubo un desleacto a lo que sea a lo que fuera si eso lo publicaría a la prensa yo estoy convencido de que eso es imposible de contenerlo yo creo que es tan sencillo como que todo lo que esté dentro de la ley es publicable porque para eso existe algo que se llama libertad de expresión y el no hacerlo sería censura o autocensura bueno es que esto también me parece de traca dice este periodista Nacho Gai que es que en Dinamarca los medios serios no hablaron de aquel tema de las fotos del príncipe Federico con Genoveva Casanova o sea resulta que pillan al príncipe saliendo de la casa de otra mujer que hay imágenes que lo prueban y considera él que lo que tiene que hacer un medio serio no es hablar de ello pues yo creo que entonces este señor se está equivocando de profesión yo no sé qué hace al frente de un medio de comunicación que trata el corazón y la crónica social si luego considera que estas cosas no se deben abordar yo de verdad que creo que lo estamos enredando todo cuando en realidad es mucho más simple con lo de que si machista misógino que si son unos señoros al final esto se trata de saber si lo que se cuenta es verdad o es mentira y esto siempre funciona de la misma forma hay un testimonio que cuenta una historia y hay otra parte que se ve afectada que tiene la opción de contestar de confirmar o desmentir o también tiene la opción de mantener el silencio que parece que es por lo que se ha optado en este caso que desde la casa real optan por no pronunciarse y no tomar acciones pues muy bien pero yo creo que ante algo así pues es normal y hasta lícito que haya gente que le llame la atención y que piense que si no contestan si no lo desmienten algo debe pasar porque eso que se suele decir que es que claro que la casa real nunca se pronuncia ante nada bueno eso es una verdad a medias es verdad que normalmente la casa real no se pronuncia ante nada pero también cuando han querido se ha pronunciado volviendo otra vez al tema de hace pocos meses el de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova que llegó a publicar lecturas también que Leticia se había interesado por el tema y había llegado a contactar con la revista y ahí la casa real sí que salió apresuradamente a emitir un comunicado para negarlo yo creo que es una cosa mucho más pequeña en comparación con todo esto de Jaime del Burgo y en cambio en aquella ocasión sí se pronunciaron públicamente ¿por qué aquella vez sí y esta vez no? yo creo que es pertinente hacerse esa pregunta bueno pues esto es lo que se ha dicho en espejo público acerca de Leticia Jaime del Burgo Jaime Peña Fiel como ya decía al comienzo del vídeo pues parece que ahora sí se abre la veda en las televisiones aunque en este caso solo sea para tirar por tierra esa versión yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado como siempre opiniones en la caja de comentarios podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis activad la campanita muchas gracias por el apoyo por vuestro tiempo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!